Si te sientas bien bien, me la llevará a pasear Yo me la llevaré muy lejos, pero por la doble Andaré, andaré, porque te buscamos así Porque casi bien es preciosa, la vida La vida de Dios por ti Pero si, la gente te sabe bien Y 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 conquistando yo me echaba a conseguir con los ricos de mi pueblo centraba me acomodí en los barrenchos del cerro pagándomelo a dos mil nunca saqué ni el dinero una joya que brilla en su pecho ahora todos lo ven diferente se acabaron todos sus desprecios nomás porque trae carro de daño y ya lo ven con el signo de peso no coincide el gobierno lavado pero no deja de trabajar a los ángeles a cada rato y regresa a poder que recibe órdenes desde arriba y las cumplea como del hogar para contarles un poco los casos que ha sucedido muy cerquita de ese unido por ahí hay muchos curiosos que quieren saber lo cierto y lo que tanto comentan que todos los adultos hicieron esto fue 30 de junio en el año 2014 haciendo su recorrido llegaran drogas de verdes no sabían que pasaría venando ante los murieres antes de que amanecieran sin soprecerte la muerte no sabían que pasaría incluso antes de que no sabían que solo hay muchas algunas de esas que no sabía éxivo que no sabía Se rompió el pájaro, se rompió el pájaro 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 Se rompió el pájaro